Vamos allá con Ole Miss Soccer Man, hoy día tendremos 4 partidos, Manchester City, que trasladar Monterrey y la batalla que tenemos en egalistas, así que si me da la opción, vamos allá. Vamos con Manchester City, vamos con la mejor liga que estamos haciendo de estas 4 que tenemos, con diferencia, donde mejor, más cómodo nos sentimos y mejor lo estamos haciendo, es con el City. Y hoy con el City nos vamos a enfrentar al Sub-Santo, el Sub-Santo es el último rival sin entrador de la serie de partidos que hemos tenido, que han coincidido, que no tuvieron entrador. Ya mañana, bueno, hoy, que nosotros jugaremos mañana, ya tenemos un rival con entrador, que no es cualquiera, es el rival que va segundo a la tabla de la legislatoria, con lo cual será un partido muy interesante. Y bueno, teniendo en todo esto en cuenta, nosotros en este partido lo que hemos hecho ha sido rotaciones, hemos hecho cambios, más que nada para que esos jugadores titulares descansen para el partido de mañana. Y bueno, al mismo tiempo, aprovechando que no tiene entrador y que aún no se torna siendo suplente, la calidad de los jugadores que tenemos comparado con las de ellos, pues nuestra calidad es mejor. Ahora, eso sí, ya hemos visto muchas veces que por hacer cambios, rotaciones y tal, se te complica, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la IA no es tan fácil como hace ya un tiempo atrás. Antes, todo rival de la IA era partido, entre comillas, regalado. Sí que es verdad que lo normal es ganarle, aún así, lo normal de un rival con IA es ganarle, pero digamos que cuesta un poquito más. Sin más dilación, ahí estamos, 0-0, finalizó el primer tiempo. Y ha sido el primer tiempo con muy pocos tiros por parte de todos los equipos. Creo que hemos hecho alguna cinemática, pero ha sido como que el partido pasó en un pestañeo, ¿no? O al menos la sensación mía. Bueno, veremos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Venga, vamos allá. Venga, bueno, empiezan ellos con... ¿La tarjeta roja? Hemos ganado, listo, ganamos. Se acabó, hemos ganado el partido. Entra por detrás, hemos ganado el partido. Ya no hay más. A ver, lo expulsamiento 47, no es que el partido esté comenzando, pero justamente un pelín más de la mitad, un pelín, pelín, pelín. Hemos ganado. Este partido ya hemos ganado. Yo creo que ya está hecho, o sea, con arroja hemos ganado. Relajaros en la silla, que ya esto está más que hecho. Vale, no sé en qué momento, pero en algún momento marcaríamos un gol. A lo mejor es en este tiro de Milinkovic-Savich con cinemática. Pues mira, es en este. Es la expulsión, chicos, es la expulsión. A ver si no lo anula el VAR. Vale, perfecto. Bueno, viene muy bien en este partido. Vamos a ver si además tenemos suerte y el que va segundo, que es nuestro rival que tenemos mañana. Vamos, segundo gol, perfecto. Es increíble, tío. Le expulsan a un jugador y marcamos dos goles rapidito. Bueno, dos. Y más cinemáticas y no sé qué. ¿Qué diferencia? Tío, es que lo de las tarjetas rojas en este juego es increíble, tío. Es increíble. Vale, pues está hecho. 1.83, penalti. Al final 0-3. Con 12 jugadores, 0-0. Con 10 jugadores. ¡Uy, hemos fallado el penalti! Y hemos fallado el penalti. ¿Para dónde? Bueno, al menos fue a puerta. Bueno, a ver, así no va a cambiar nada. La victoria aún así está hecha. Así que, listo. Perfecto. Pues ganamos al subsanto, lo cual está muy bien, además con rotaciones. Y ahora, pues, dicho esto, vamos a ver aquí. Bueno, jugamos contra el Westbrook y el Mium. Como os digo, van segundos a tres puntos de diferencia. Vamos a ver negociaciones. Tenemos una oferta por Darmian. Vamos a ver esta oferta. No, lo voy a rechazar. Vale, y tenemos 131 millones para fichar. Así que vamos a completar aquí los entrenamientos. Vamos a pasar al... Aquí no había ningún lesionado, no. Vamos a pasar al patrocinador, donde está todo bien. Vamos a pasar al tema del estadio. Donde completas. Y pones y ya tendremos ahí, dentro de unas horitas, la segunda estrellita. Y vamos a limpiar el equipo. Vamos a limpiar el equipo. Y vamos a poner el mejor equipo que podamos. Y a partir de ahí vemos que podemos mejorar. Así vamos a poner a Ederson de centrales. Vamos a poner a Kiellini y a Lenormand. El lateral derecho será Darmian. El lateral izquierdo será Alexandro. El delantero centro, Inmóvil. El DLI, Sterling. El DLD, Sarabia. El CCA, Kevin De Bruyne. Con Frankie de Jong. Y Mui. Este es el mejor equipo que nosotros podemos sacar. ¿Qué es lo peor que estamos viendo? Lo peor que vemos son los extremos. Medias 97 ambos. Podríamos ver si podríamos mejorar los extremos. Entonces voy a empezar poniendo el banquillo un segundete. Con Canales, con Merino. Con Benyeder. Y con Visca. Vale, y vamos a ver si podríamos... Bueno, a ver qué encontramos. Si no hay ningún DLI, DLD que nos convenzca, pues CCS. Mira, porque DLI, fijaros. Hay aquí un par. Media 92, media 70 y tantos. Aquí hay Di María, media 50... Eh, media 50... Media 102. Vale, pues podría ser Ángel Di María uno de ellos. La verdad. Entonces, fíchate a Di María. Tenemos el DLI. DLI, no hay ninguno que me convenzca. Tenemos 75 millones. Con estos 75 millones vamos a fichar a un centrocampista. Podría ser Ventacur. Sería media 105. Nos quedaremos con un millón. O nadie más. Porque es Ventacur o Ventacur. Sí, porque aquí no nos llega. Vale, pues Ventacur. Vale, y fíchate a Ventacur. Vale, pues entonces vamos a quitar a Muy Media 98. Que tiene un punto menos que Frankie de Jong. Y vamos a quitar a Sarabia para poner a Ángel Di María. Y así quedaría el equipo tras las dos mejoras. Y ahora, pues bueno, Frankie de Jong está a punto de llegar al 100. Y a esta línea le falta un poquillo más. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, creo que podríamos quitar a Visca para meter a Sarabia. Y podríamos quitar a Merino para poner a Muy. Entonces, mejoramos también un poco más el banquillo. El árbitro está enfadado, así que salimos aquí con cuidado. Y vamos con los entrenamientos. Vamos a poner a Cranko, que sube de nivel. Vamos a poner a Desk, que sube de nivel. Vamos a poner... Bueno, Muy, por ejemplo, que está más cerca del 100. Y en la delantera vamos a poner a... A Visca, que está cerca del 97. Y en el caso de que lo vendamos... Ay, tenemos aquí 15 millones más. Bueno, estos millones a lo mejor los usamos para vender. ¿Cuántos jugadores tenemos en venta? Uno. Vale. Pues vamos a poner a vender... A Merino. Serían 2. Visca, 3. Bueno, con 3 yo creo que está bien también, la verdad. Sí, vamos a dejarlo en 3. Porque esto me da un plus de... Vale, 0,4 más. De 400k. Vale, pues esto se queda así. Nos faltaríamos especialistas. Tendríamos Capitán Quilini. Penaltis inmóviles. Faltas de Brin. Vale, listo. Muy bien, venga. Pues vamos con entrar al Krasnodar. Jorranume 19, 34. Krasnodar, donde ahí nos abertamos a gufa. Epipel bueno. Y vamos a ver qué tal. Ya os digo. Tanto con el Krasnodar como con... El... El... Ay, ¿cómo se llama? El... El... No me sale. El Monterrey. La verdad estamos bastante, bastante, bastante mal. Pero bastante mal. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara. Y luego las batallas que son muy jodidas. Yo la verdad me doy por satisfecho, sinceramente. Si una de las... O sea, pierdo o el Krasnodar o el siguiente. O el... A ver si lo anula el bar. No. O el del Krasnodar o el Monterrey. Uno o dos lo perdemos. Otro lo empatamos. Y al menos que sea en la batalla empatamos. Con eso me doy por satisfecho, sinceramente. Si se nos diera eso... Me doy por... Me... Bueno, lo doy por válido. Así de primeras, pues lo empiezan fallando. Lo cual, claro, está bastante negativo. Porque tendríamos que empatar. Lo bueno es que llegamos. Lo bueno es que el rival no lo está pasando por encima. ¿Sabéis? Entonces, bueno. Vale, el de Erbeiril. Agüero. Paso cerca del palo. Rakitic. Venga. El partido por ahora está muy abierto. Los dos estamos tirando. Los dos estamos haciendo cinemáticas. Lo que pasa es que, claro. Ellos son los que están ganando. Y aunque nos... Sí que es verdad que aunque nos marcase un 2-0 por ahora pronto, pues seguiríamos ganando. O sea, no, pero seguiríamos ganando. Todavía podríamos perfectamente ganar. Pero... Uf. Está complicado. A ver si empatamos rápido. No, no empatamos. Vale. Franky de Jong. El partido se quedó mirando. O sea, ha ido fuera. Ni a portería ha ido. Venga, 29 minutejos. Llegamos ya. O sea, que esquina va Arturo Vidal. Ojo que Arturo remata muy bien, eh. Chuta bastante bien a Arturo Vidal. Vale, bien. Le envió afuera. Menos mal. Bueno, fuera. O adentro. Al palo. Bueno, le envió al palo. El palo se considera afuera. Vale, 20-35. Vadi Bala. Venga, Paulo. Venga, Paulo. Vale, nada. Un minuto 40. Final del primer tiempo. Bueno. A ver. Muy igualado. ¿Qué quiero deciros? Si el partido fuera 1-1, tampoco me sorprendería. O sea, si el partido fuera en empate, no me sorprendería. No sé, yo veo un partido muy abierto. Veo que los dos estamos haciendo cinemáticas. Creo que los dos estamos haciendo oportunidades. Yo, sinceramente, he visto, lo he visto el primer tiempo. Un empate no... Vería bastante justo un empate. Bastante, bastante justo. Veremos a ver qué sucede en el segundo tiempo. Pero a ver si esto queda 1-1, me voy por satisfecho porque creo que lo he merecido. Aunque, bueno, ya veríamos. A lo mejor ahora, yo qué sé, en los 40 minutos que queda. Pero, yo qué sé, o el rival o nosotros arrasamos y cambio de opinión. Pero ahora mismo, yo creo que el justo es un empate. Está muy similar todo. Muy similar. Y este partido, es que, joder, ha tirado Vidal, ha tirado Diñi, ha tirado Bavillán. Ahora está tirando un jugador nuestro. O sea, para mí es un partido de empate, sinceramente. Al palo. Bueno, palo por palo. Ellos tiraron un palo en el primer tiempo. Creo que fue el de Arturo Vidal, si no me equivoco, en el córner. Y nosotros hemos dado un palo ahora de Paulo Dybala. Vamos, eso es, merecido, ¿eh? Merecido gol de Sané. Merecido el empate. Muy, muy, muy merecido el empate. Muy merecido ese empate. Muy merecido. Vale, pues bien, más que merecido. Pues me alegra mucho, tío, haber empatado ese partido. Que aún queda media hora. Puede pasar muchas cosas. Podemos ganar o todavía podemos perder. Pero por ahora sí que es verdad que estoy contento. Porque es bastante merecido este gol de Sané. Bueno, otro palo ahora de Marcus Rafford. Ahora sí que le hemos adelantado en balones al palo. Vale, fallamos el disparo. Venga, Diñi. Nada por todo se adelanta. Venga, vamos. Es cosa mía, o no sé por qué, pero este es el partido, el segundo tiempo, el primero no, pero el segundo tiempo, es como que se me está pasando lentísimo. Creo que hay tantos, tantos tiros, porque, joder, fijaros en la cantidad de tiros. O sea, hay tiros cada nada, y además tiros con cinemáticas. ¿Ves? Todo el rato, tiros con cinemáticas cada nada. Creo que hay tantas interrupciones por tantas cinemáticas que el segundo tiempo está siendo largo de cojones. Vuelvo a decir, es un partido de empate. Creo que es un partido de empate, pero también es un partido de más goles. O sea, yo creo que es un partido donde dos a dos, o sea, cuatro goles, yo creo que sería lo más tal. Bueno, posiblemente esta sea la última cinemática del partido, ¿eh? Muy posiblemente. ¡No, tío! ¡No! No me jodas. Pues injusto. Pues muy injusto, la verdad. Muy injusto. Para mí es un partido de empate, creo que hemos merecido empatar perfectamente. Creo que el rival no mereció ganar. Nosotros tampoco, ¿eh? No me malinterpretéis. Creo que ha sido un partido donde el 1-1, o el 2-2, o el 3-3, era el resultado justo. Pues es una pena, porque no ha sido justo. Para nada. No ha sido para nada justo. Pues nada. Nada justo, ¿eh? El resultado. Pues nada, vamos con el estadio, donde completamos y tenemos aquí la primera estrella del entrenamiento, o sea, por la segunda. No me acuerde que tenía... Tenemos por ahí algún jugador lesionado. No, aquí no era. No me acuerdo, o sea, va a querer el aquí. Bueno, jugamos contra Osamito, barra baja 5, con el... Manejando a Xochitl. Llevan, pues, como yo, resultados de mierda. Vale, vamos a ver qué miedo tiene él. Tenemos cuartos de millones. Vale, tenemos unos jugadores con el físico de la mierda. Vale. Es un equipo de una plantilla muy corta. Muy, muy, muy cortita la plantilla. No sé si es que tiene... Mejor es que ha vendido un montón por el evento. Y tira a lo mejor 200 millones para gastar. Puede ser, ¿eh? Podría ser. A ver, a nivel de cansancio veo que más o menos nuestros jugadores están bien. Están bien, así que yo voy a intentar no tocar. Tenemos 47 millones, podríamos mover algo. Vemos que lo peor que tenemos es un CC. Y lo siguiente peor es un central. Vale, pues vamos a ver si podemos mejorar alguna de estos dos lados. Un CC, un central. El CC tenemos 47 millones. Es que sería una media de 82. Sería o que sí, que no nos llega. O media de 82. Tampoco es que haya muchos CCs. Pues vamos a por un central. Tenemos aquí la central a Paulista, Yuri. Hay mucha diferencia entre Paulista y Tarkovsky. Son dos puntos solos y son casi 8 millones con algo. Voy a por Tarkovsky. Es un poquito menos de media, pero está bien. Vale, fichas de Tarkovsky. Tarkovsky lo vas a poner aquí por el día de baile. Pum, lo ponemos ahí titular. Y creo que ya, ¿no? A ver. No sé. Si eso compro jugadores para vender. Vale, pues el árbitro vamos a poner el árbitro con cuidado. Vamos a poner. Espera, el dinero en el banco todavía no. Vamos a poner a entrenar. Te pongo a ti. A ti, a ti y a ti. Vale, los especialistas nada. La eliminación ya está hecha. Vale, vamos a ver un momento en el tema de las ventas. Vale, tampoco hay mucho que vender. Entonces vamos a poner solamente a Underbile a vender. Pum. Y este dinero, pues 2,3. 2,7. No da mucho plus, la verdad. Voy a usarlo porque tampoco es de un plus muy grande. No. Entonces vamos a... Mira. No, este no. Vamos a ver un dinero que se asemeja a los que tenemos. 20,9. 24,9. 24,9. Fichas de Jordi Alba. Bueno, a no ser que Jordi Alba, medio de 94, sea mejor que el lateral izquierdo que tenemos. A ver. No. Vale, pues pongo a vender a Jordi Alba. Pongo a vender a Jordi Alba. Vale. Y ya estaría. Pongo el dinero en el banco. Los jugadores están entrenando. El estadio tal. El árbitro, no sé si se ha cambiado, pero está con cuidado. Así que listo. Bueno, pues vamos con el Monterrey. A ver qué sucede. Pero me daría mucha rabia. Después de haber merecido empatar, haber perdido el partido. De aquí merecer una cosa y que sea otra. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Estoy viendo que el Juárez no tiene entrenador y no me acuerdo si el Juárez tenía o no tenía entrenador, la verdad. No me acuerdo. ¿Tenía entrenador el Juárez? Así que no tengo ni idea. Estoy pensando, creo, puede ser que no. Puede ser que no tuviese entrenador ahora que estoy pensando. Claro, porque... A ver, ¿estoy jugando con suplentes? Al palo, madre mía. Creo que estoy jugando con suplentes. Si estoy jugando con suplentes, es que no tiene entrenador. No, no estoy jugando con suplentes. ¿Ikard y Lukaku? Estoy jugando con titulares. ¿Ikard y Lukaku? Me hubiera puesto a Loba o algo de... Ah, no, a Iwaín, perdón. A Iwaín o algo de esto. No, estoy jugando con Kroos. Estoy jugando con titulares. Pues estoy jugando con titulares, me presupongo que es que el rival tiene entrenador. Tenía entrenador. Bueno, no sé, tío, da igual. Bueno, buena pena. Por cierto, Toni Kroos, que lo estoy viendo ahí hace ya, ¿cuánto? ¿Tres días a lo mejor? ¿Cuatro días? A lo mejor un poquito más. Digo que dejaba la... La selección alemana. ¿Qué lo dirá? Bueno, hace cinco días a lo mejor, un poco más. No sé, por ahí. Dejaba la selección alemana. ¿Qué edad tiene Toni Kroos? Porque en mi cabeza no es tan mayor. En mi cabeza tiene 31. A ver. Porque si tiene 31, tampoco es tan mayor. O sea, para el... 31, justo. Tampoco es tan mayor. O sea, quiero deciros, a lo mejor me dicen, joder, égalo, tío, 31 años para el fútbol tal. Y yo diría, cada vez los jugadores duran más. O sea, antes tuvieras un jugador de 35 años y tú decías, guau, tío, este ya está para arrastre. Y ahora ves jugadores, incluso de más edad, que mantienen un nivel bastante, bastante bueno. Para bastante bueno, a Duriz. ¿Con qué edad se retiró a Duriz? Porque a Duriz, ahora ya no, pero en su momento a Duriz, el tío tenía 39 y seguía jugando, o 38 y seguía jugando muy bien. Luego, al final ya no, pero, joder, tenía 40. Pero lo que os digo, con 38 años, algo así, el tío, o sea, jugando brutal o 37, por ahí. Que eso para el fútbol profesional, ojo. Y luego está, bueno, que está Ronaldo Ibrahimovic, porque Ibrahimovic que tiene 38 por ahí, 39. Ibrahimovic sigue siendo espectacular. Yo lo que os digo, cada vez los jugadores duran más. Y es normal, ¿eh? Porque tienes que pensar que cada vez hay más conocimiento, cada vez hay más técnicas, cada vez hay mejores tratamientos, mejores cosas de recuperación. O sea, es normal. Se va sabiendo más de la preparación física. Pero a mí me mola eso, tío, porque claro, joder, te deja más tiempo de esos pedazos jugadores, ¿no? Más tiempo de Ibrahimovic, más tiempo de Duriz, de Modric, por ejemplo, ¿no? Claro que no todos los cuerpos son iguales, pero bueno, ahí está. De lo cual me alegra bastante. Entonces, por eso digo que ya 31 no está mayor. Así, a lo mejor, unos cuantos años atrás, joder, tú decías, ya 30 años, ya está mayor, ya está viejo, tal. Ahora, para nada. Ahora para nada. O al menos yo lo pienso así. No sé, a lo mejor soy yo tal que... Pero sí que es verdad que a veces están durando más. Cada vez, o sea, cada vez hay más jugadores que con 35 años están a mejor nivel. Y eso es, pues, la vida de la preparación que hay, el conocimiento, la alimentación, lo que digo, el tema de fisioterapia, todas estas movidas, las herramientas, lo que es el tema del frío, el calor, no sé qué. Todas esas cosas, cada vez son mejores. Bueno, hemos ganado un partido que merecemos ganar, por cierto, hay que decirlo. Nos enfrentamos al Pumas, que van segundos, con lo cual, rival, rival tocho, rival directo, rival potente. Vamos a hacer aquí cambios. Voy a intentar poner el mejor equipo de titula que podamos. 3-4-3, es un guiño de la empresa, 3-4-3. Todo el guiño de la empresa, ¿sabes? Con el 3-4-3. ¿Qué coincidencia? Bueno, pone aquí a Trippier, el CCA, increíble, no tengo CCA. Así que vamos a poner a... Pon a Gundogan, pon a Mininkovic, pon a Tony, y aquí a Sousek. Pues es el mejor equipo que podemos sacar, no tengo dinero... Bueno, en mano no tengo dinero, ahora miraremos si tenemos dinero en el banco. Me da a mí que no, pero bueno, ahora lo miraremos. Porque me gustaría mejorar, pero... No, no hay dinero. Vale, pues entonces pone el árbitro normal, perfecto. Vamos a poner los entrenamientos. Donde ponemos a González, ponemos a Varane, ponemos a Wijnaldum, ponemos aquí a Im. Debería haber puesto inmóvil. ¿Inmóvil media 90? Mierda, debería haber puesto inmóvil por Icardi. Mierda, bueno. Especialistas, bueno, no toca nada, sí que esto está bien hecho, así que lo dejamos por aquí. Podemos ir en el banco. He puesto el árbitro, no me acuerdo, sí. Vale, pues venga, vamos con las batallas. Bueno, jornal número 3 de 10, las batallas son muy jodidas. Al menos un empate. Yo saco un empate y me doy por satisfecho. Un empate, un empate. No pido más. Un empate contra el Vitale de Guimaraes. De Gettis, 1903. Un empate y me doy por satisfecho. Tal cual. Tal cual. Un empate. Bueno, es verdad. Ahora que lo estoy pensando. Porque Kielini y Bonucci, ¿cuánto tienen? Porque Kielini y Bonucci, madre mía, cómo mantienen nivel estos dos, tú. Kielini y Bonucci están a un nivel espectacular. 36 Kielini y Bonucci creo que tenía 34 a lo mejor. Creo que 34 años Bonucci, exacto. Y mantiene un nivel brutalísimo. Brutalísimo. Y luego están los jugadores que se reconvierten. Por ejemplo, Juan Cuadrado. O sea, Juan Guillermo Cuadrado. Que era extremo. El colombiano que era extremo y lo han reconvertido lateral. Lo mismo. Está a un nivel... Bueno, no sé en la Copa América. A lo mejor en la Copa América no. ¿Vale? Pero en la Juventus al menos... Bueno, sí, sí. Eso me mola mucho, tío. Me mola mucho que los jugadores duren más. Porque, claro, podemos disfrutar más de ellos. Claro, otra cosa. Porque una cosa es que tú te quieras retirar porque digas hasta aquí, ¿sabes? Y o te quieras hacer otra cosa. ¿Vale? Pero que no sea por un tema puramente físico, ¿no? Como lo que le pasó a Ronaldo Nazario. Me acuerdo que fue a Ronaldo Nazario. Dijo algo así como que... Él quería seguir jugando, ¿no? Pero que la cabeza le iba a una velocidad y las piernas le iban a otra. Algo así dijo, ¿no? Entonces... Pues eso es una pena, la verdad. Eso es una pena. Eso es una pena. Que, claro, que a ver... Todos al final tienen un límite. Es normal, ¿no? Si no serán los 33 de antes... Serán los 38 ahora. O 37, 36. Lo que sea, ¿sabéis? Pero... Pero es increíble, tío. Se ha lesionado Coresma. Bueno, es buena noticia. Bueno, es otra mala para ellos, ¿eh? Lo de la lesion de Coresma. Entra Agu. ¿Agu que será de Agustín? Agu. Me imagino, ¿no? ¿Porque Agu solo es un nombre? No, no. Bueno, puede ser un apellido. Puede ser un apellido. Puede ser un apellido, Agu. Puede ser. Puede ser. Bueno, tres minutejos. Pero ahora está bien, la verdad. Madre mía. He dado un palo en todos los partidos, ¿verdad? Creo que en todos los partidos que hemos jugado hoy le hemos dado el palo. Creo que en todos. Creo que no había partido donde no le hayamos dado el palo. Creo, ¿eh? Creo. Creo. Si no, le hemos dado en todos. Vale, qué pena. Venga, venga, venga. Otro palo. Otro palo. Otro palo. Increíble. Muy bien. Perfecto. Otro palo. Es que es la hostia, tío. Es que es la hostia. Me da mucha rabia. No es por nada. Pero como este partido no lo acabé ganando, después de hacer más tiros, después de hacer más cinemáticas y después de darle dos balos, me da mucha rabia. Mira, el segundo partido que jugamos, el que perdimos con gol en los 88, creo que fue el Kun Agüero de córner o algo así. Otro palo. Si al rival me empata, le doy a saltar el partido. Lo dejo clarísimo. Lo digo desde ya. No es que merecemos ganar. Es que merecemos ir ganando 0-3. 0-3. Ya hemos tenido un partido en el que nos han troleado. Mira, como me marca Duarte, es que lo van a tomar por culo, ¿eh? Tres palos. Segundo partido que jugamos. ¿Merecemos perder? Perdemos de córner el 88. Perfecto. Este partido, más tiros, más cinemáticas, tres palos. Empatamos. Ahora mismo, ¿sabéis cuando dentro de vosotros tenéis ahí como que algo os quema por dentro? Que tenéis una rabia inmensa. ¿Sabéis esa sensación de dentro que te dan ganas de reventarlo todo? ¿Sabéis, no? Que os quema todo esto. Es lo que estoy... Ahora mismo lo que tengo dentro. Me quema. Ahora mismo me quema. Estoy todo caliente ahora mismo. Estoy de eso de que es típico que el... Yo que sé, que si estuvieras en directo... Ves un comentario que... Que a lo mejor no es tan malo, pero te lo tomas fatal y lo exageras y dices... Y te lo cargas. Que en otra situación normal no lo haría. No sé qué estoy haciendo. Estoy siendo gilipollas. ¿Sabéis, no? Bueno, para entrenar. Es que no voy ni a... No voy ni a... Es que me da igual. Para entrenar y el árbitro y listo. Es que no voy ni a fichar ni nada. Fuera. No quiero ni verlo. Fuera. Bueno, Eurotino menos 6 puntos. Zorra número 8. Luego siguiente más 2 puntos contra Oma. Siguiente partido contra las Águilas. Más 8 puntos. Y luego no tenemos más. Perfecto. A ver. Vamos a mirar un segundo las últimas conexiones. Donde vemos lo siguiente. Ayer, ayer, hoy. Día 3. Lleva 2 días super ahí. Está un poquito al límite. Veremos mañana. Está ahí 0-3 Valverde. Está lo mismo. Vale. Tenemos dos personas un poco cerca al límite. Zorra número 8. Dudo que jugamos contra el Llevatino. Donde estamos perdiendo aquí por 9 puntos. Tenemos a muy maduro. 3-3 el empate. Y al resto derrotas. Muy mala jornada. Jornada horrorosa. Perdió Valverde. Perdió Able. Perdió Peñarol. Perdió Braham. Jornada muy, 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 muy mala. Pero muy mala. Lo bueno es que todavía se puede ganar. Bueno, siguiente. Tenemos 3 empates. Miguel Ángel, Edwin y Winners. Y luego Dustin super ahí. Perdieron los partidos. Al final 6 puntos más que nos sacan. Jornada también un tanto mala, la verdad. Y luego tenemos aquí la batalla que nosotros hemos visto. Donde nosotros hemos increíblemente empatado. Y no hemos merecido empatar una mierda. Hemos merecido ganar el partido. Pues ha sido empate. Y es una pena. Porque con los 3 puntos que merecíamos haber ganado. Recortamos 3 puntos más. Vaya puñetera mierda. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.